¿Qué es lo que más me gusta de la escuela? Los profesores y luego la bolsa de empleo que tiene, que gracias a ella puede contactar con esta gran empresa. Elegí EUD Business School porque el programa era muy fuerte, era el que tenía más horas. Estoy muy contento porque el grupo tiene un valor añadido muy importante, la gente tiene experiencia y también te ayuda porque es fácil estar entre clase, no pierdes tiempo hablando de cosas que no aportan y realmente con toda la fuerza de voluntad que tienes, los compañeros y lo que hay, pues sacas adelante. Lo que más me gusta de la escuela es la experiencia que tienen los profesores, pues para mí no son profesores como tal, sino que son colegas de profesión y realmente estamos viendo casos reales, que es lo que a mí me va a nutrir y va a hacer que yo pueda dar un valor a Seisland en su crecimiento. El programa creo que ahonda muy bien en la parte de marketing digital, que sin duda es inminente. Ya, digamos, no hay forma en que hoy ya no se puede estudiar la parte digital, la parte de innovación. Pues yo creo que UDI tiene buenas condiciones que te pueden aportar a ti como profesional y también como personal. Vas a conocer mucha gente, tienes un contacto con mucha gente de Sudamérica que también es un valor añadido, conoces otras realidades. Entonces, la experiencia como tal en su conjunto sí es positiva, porque estoy aprendiendo cosas que no sabía y estoy reforzando aquellas que tenía ya aprendidas. Estoy contento sobre todo por el grupo en el que estoy y tal, la escuela en líneas generales y en lo que yo creo que en Fermín necesitábamos sobre todo poder tener esos conocimientos que nos permitan en el día a día hablar con una jerga apropiada a nivel empresarial en el que nos mueve. Que acá la verdad que se está muy bien, se aprende muchísimo, el ambiente es genial, la gente es muy agradable, te hacen sentir muy cómodo siempre y lo que uno aprende es incalculable. Sin dudas nos llevamos muchísimo más de lo que esperábamos de esta experiencia. Es una experiencia que va a marcar un hito en su vida, salvo de lo que nunca se van a olvidar. Una de las mejores decisiones que pude haber tomado.